Bueno, me encuentro con Everardo Gaut, un placer conocerte Everardo. Mucho gusto, mucho gusto. Qué placentero fue estar aquí esta noche, fue muy agradable estar viendo Mars que regresa en la segunda temporada y tú tienes el placer de dirigir el cuarto episodio. Yo dirijo en esta temporada, la primera temporada la hice toda, la showronié y la dirigí toda y esta segunda temporada tenía yo que regresar a fuerzas a visitar a mi familia y a mis amigos que ayudé a castear y que todos vinieron al proyecto por mí y las production designers y los actores y entonces era muy importante para mí regresar y en las agendas se acomodó de que yo hiciera el episodio 2 y el 3 lo cual me dio muchísimo gusto porque son los arcos para mi gusto más importantes, dramáticos con más cargo de peso actoral, tanto para G.H. como para Ana María Marinka como para la historia de amor entre Alberto y Clementín, entonces fui muy afortunado de cargar una vez más la responsabilidad de hacerlos verse bien. Sí, y fíjate que este es el primer episodio que yo veo y me encanta cómo mezclan la realidad con la ficción, te da un poquito el sentir de que estás viviendo lo que se vive en el planeta Marte. Exacto, primero que nada una gran invitación a que vean la primera temporada completa que además te la echa rapidísimo porque te atrapa y es una temporada corta de solo 6 episodios a mí me encanta verla con mi hija que es fanática y con los niños, porque les ves en los ojos la chispa de la curiosidad y de cómo justamente el mezclar ficción con actores, con música, con producción, con efectos visuales, con la realidad de lo que está sucediendo en el planeta en estos momentos, les da la oportunidad de abrirle su mente y entonces ellos empiezan a soñar y eso es maravilloso verlo y experimentarlo. Hoy lo que más me impactó fue cómo estamos afectando nuestro planeta, nosotros mismos, inclusive el gobierno. Bueno, platícame un poquito de lo que vamos a estar viendo en esta nueva temporada y los temas cruciales que se van a tocar. Sí, bueno, esta nueva temporada se quiso enfocar más en la parte dramática. La primera temporada es la primera misión a Marte, entonces todos los obstáculos del viaje, de llegar, de aterrizar, de no encontrar dónde vivir, de cómo le van a hacer. Y esta nueva temporada empieza nueve años después, donde ya están instalados y llega entonces un nuevo equipo de colonos con una agenda totalmente distinta, que es la agenda de los minerales y de la excavación y de cómo sacar un provecho económico a través de la minería dentro del planeta rojo. Entonces es una encrucijada muy interesante entre la ciencia y los científicos que van a ir a ese planeta y la industria que llega a ese planeta, las dos visiones, cómo chocan una con la otra. Entonces es una temporada muy emocionante, cargada de grandes dramas humanos. Para ti, ¿cuál es el problema más grande que estamos viviendo ahora en nuestro planeta Tierra? Y que la gente debería de estar atenta y tener cuidado, ¿no? Porque si todos nos ponemos, digamos que si todo como comunidad trabajamos juntos, pues podemos quizás evitar una tragedia. Yo creo que el problema más grande que tenemos es un gran virus que nos está afectando a todos los países y a todas las naciones de nuestro planeta, que es el mal gobierno. Es las personas que están en muchas partes del mundo en el poder no haciendo caso a lo que es inevitable que está sucediendo en nuestro planeta y que están fomentando la división entre nosotros. Entonces creo que el remedio para eso es la cultura, leer un libro, aprender el alfabeto otra vez desde el principio y darse cuenta de que solo unidos podemos salir adelante. Y ese era el mensaje sobre todo de la primera temporada que me encantaba, ¿no? Que era como distintas naciones en el mundo mandan a sus mejores astronautas y solo la unión de todos ellos es la que hace y permite la sobrevivencia y que avance la especie humana. Yo creo fervientemente en eso y debemos estar más unidos que nunca y no divididos. ¿Tú crees que lleguemos a vivir en Marte? ¿Crees que lo vamos a ver? Yo creo que después de toda la información que yo aprendí a lo largo de hacer estas dos temporadas me queda claro que sí, que es inevitable, que el humano ya está yendo para allá. No solo la iniciativa privada, sino los gobiernos de distintos países. Entonces para mí es una cuestión de tiempo. Esa fue la cosa que más aprendí, que más me choqueó entrando en el proyecto hace dos años. Fue entender que la proximidad en la cual vamos a llegar a Marte, ¿no? O sea, uno de niño siempre piensa, ay sí, vamos a llegar a Marte y eso va a suceder para mis bisnietos. Y me doy cuenta que no, que probablemente en nuestra propia vida ya estemos en Marte poniendo nuestros primeros pies ahí en ese planeta. ¿Y tú crees que se puede habitar, o sea, crees que hay vida en Marte? Bueno, ya están demostrando que hay agua líquida, ¿no? Entonces eso ya es un paso muy grande hacia la vida y hay un chorro de teorías más de que si la vida vino de Marte hacia la Tierra, que si Marte no era... O sea, sabemos que antes había ríos y había una atmósfera que se perdió, no sabemos cómo. Entonces, pues es muy probable que si lleguemos a encontrar algún tipo de vida, ahora esa vida va a ser una bacteria, ¿qué va a ser? No sabemos, ¿no? ¿Y los alienígenas existen? Yo creo que estaría muy triste que en este universo fuéramos la única especie porque además me daría pena ajena, qué vergüenza. Sí, ¿verdad? Definitivamente existen, pues puede ser quizá otro tipo de raza como nosotros, a lo mejor, ¿verdad? Por supuesto, y no estoy diciendo que esté dentro de nuestro sistema solar, pero yo creo que debe de haber más vida. ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención o por qué te tocó hacer un documental de ciencia o una TV serie? ¿Te gusta la ciencia? ¿De niño querías ser astronauta? No, me encanta contar historias, ¿no? Yo soy director de cine, es lo único que sé hacer, cineasta. Y creo que en este proyecto en particular el reto estuvo muy interesante, de cómo unir la ficción con el documental. Para mí también en este mundo tan lleno de distopia, era muy importante hacer un proyecto que fuera un poquito más utópico y que le diera esperanza a los niños. Y una vez más es algo que reboté con mi hija, que es mi estrella polar y lo que me lleva por la vida. Y cuando le platiqué del proyecto, pues ella es la que me dijo, vamos a Marte, papá, está padre, ¿no? Quiero aprender. Y eso, ver esa curiosidad en los niños es algo muy interesante. Pues todos nos podremos ir a Marte a partir de este 12 de noviembre en Nat Geo, ¿verdad? Vean la primera temporada, échensela rapidísimo el domingo para que el lunes ya estén up to speed, como dicen aquí. Muchas gracias, Everardo. Un placer. Igualmente. Gracias. Hasta luego.